Hola, ¿cómo está toda mi youtuber audiencia y cómo están todos mis queridos estudiantes? Como siempre les habla la profesora María Elisagir. Bien, continuamos con nuestra sección, ¿cuánto saben mis estudiantes de medicina sobre microbiología? Hoy me acompañan tres estudiantes que van a estar respondiendo preguntas sobre un tema muy novedoso. Se trata de la metagenómica. Bienvenidos chicos, gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí el día de hoy. Ellos vienen dispuestos a ganar esta competencia. Al final les voy a decir cómo apoyarlos. Bueno, comencemos. Mi primera invitada del día de hoy es la bachiller Mijaira Artigas. Ella es estudiante del tercer año de medicina y nos va a responder la siguiente pregunta. Mijaira, ¿qué es la metagenómica y en qué se basa? Ok, para aclarar un poco las dudas sobre este maravilloso e interesante tema, comenzamos recordando que todos los organismos vivos, bien sean animales, plantas o bacterias, convivimos en el mismo planeta pero en diferentes latitudes. Sin embargo, hoy en día sabemos que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio microbioma. Gracias a sus clases hoy en día sabemos reconocer que no todos los microorganismos han podido ser cultivados en el laboratorio. Y pues la ciencia ha tratado de acceder al conocimiento fisiológico y genético de estos microorganismos. Entonces es allí donde entra la metagenómica como herramienta de estudio. La metagenómica, que en realidad significa más allá del genoma, habla un poco sobre el análisis funcional y la colección de genomas microbianos presentes en diferentes comunidades, bien sea de animales, plantas o de bacterias. Entonces la genómica consiste en un conjunto de tecnologías genómicas y de herramientas bioinformáticas para acceder directamente al contenido genético. Y esto por supuesto va a ser de suma importancia no solo a nivel microbiológico sino también en el ámbito médico porque nos va a ayudar a responder muchas preguntas que han estado ahí como por ejemplo ¿Qué microorganismos están presentes y qué están haciendo esos microorganismos ahí? Entonces la otra pregunta sería ¿En qué consiste el análisis metagenómico? Pues en realidad es bastante sencillo y consiste en aislar el ADN en una muestra ambiental, clonarlo en un vector adecuado y transformar estos clones en una bacteria huésped. Los clones resultantes son analizados mediante marcadores filogenéticos o con otros genes conservados mediante hibridación y es de esta forma que podemos clasificarlo mediante sus características específicas como por ejemplo su actividad enzimática o la producción de antibióticos. Entonces en pocas palabras la metagenómica nos va a ayudar a poder clasificar a esos microorganismos que no han sido clasificados porque no habían podido ser cultivados en el laboratorio y esto por supuesto que nos va a ayudar no solo en la microbiología sino también a nivel de la medicina. Ok profesora, esa fue la explicación científica, voy a tratar de que las personas que nos están viendo en YouTube entiendan un poquito mejor y sea menos denso el tema. Entonces voy a poner de ejemplo a un bebé, cuando nosotros venimos al mundo venimos desde nuestras propias células en un ambiente totalmente estéril y los médicos que nos reciben también con sus guantes y con los objetos que nos manipulan también tratan de que sean estériles. Sin embargo a medida que nosotros vamos creciendo a lo largo de nuestros primeros años de vida nos vamos colonizando y vamos por medio de esa colonización creando lo que es nuestro microbioma. Ok, ese microbioma va a interactuar con nosotros por supuesto y nos va a ayudar a darle información a nuestro sistema inmunológico. O también podríamos decir que nuestro sistema inmunológico va a agarrar toda la información del microbioma. Entonces por medio del sistema inmunológico nosotros vamos a responder ante estímulos de todos esos microorganismos que están a nuestro alrededor. Interesante respuesta Mijaila. ¿Podrías también adelantarnos algo sobre cuál ha sido la historia de la metagenómica? Ok, Chévere, con respecto a la historia de este tema vamos a recapitular un poco las clases que nos ha dado usted, profesora Marielsa, porque este tema a pesar de que es bastante novedoso y se habla mucho de él ya que actualmente hacen bastantes estudios con el microbioma a partir de muchas ramas, pues la realidad es que la historia viene desde la historia, desde los inicios de la microbiología como tal, pues estamos hablando del año 1970 con Leo Gerhug, que fue quien con un microscopio casero observó los microorganismos que estaban desde su boca. Entonces envió una carta a Londres diciendo pues que era lo que él había encontrado en esa muestra y explicando que posiblemente en una gotica de agua pudiesen existir más de 100 microorganismos. Luego las cosas empezaron a cambiar a lo largo del tiempo, ya en 1980 estábamos hablando de Robert Koch cuando empezaron los postulados de Koch y él fue el que dividió los organismos cultivables y los no cultivables y pues eso se quedó hasta 1923 que fue cuando Bargey dijo que había otros microorganismos que no eran cultivables y que pues estos no cultivables eran bastantes, no eran poquitos. Entonces pues fue aquí cuando la ciencia empezó como a buscar esa manera de estudiar esos microorganismos no cultivables porque descubrieron que no es que como eran no cultivables eran poquitos, sino que en realidad eran bastante. Entonces empezaron a buscar pues todas esas técnicas actuales, modernas para estudiarlos y nada, surgió así el tema. Ok, pero aquí falta información. Elia Ascanio, que es nuestra próxima invitada y que también es estudiante de medicina, ¿podría completarnos algo sobre la historia? ¿Qué pasó luego? ¿Qué técnicas utilizaron para buscar información sobre estos microorganismos no cultivables? Los primeros estudios se concentraban en las secuencias del ARN ribosomal 16 que son relativamente cortos. Normalmente estos pertenecen todos a una misma especie, pero generalmente no es así, son de diferentes especies. En las secuencias del ARN 16 ribosomal que han sido encontradas no corresponden a ninguna especie en específico. Mientras que nos han estado indicando que hay cantidades de organismos que aún no han sido encontrados como tal y no han sido aislados de estas especies. Los primeros trabajos de campos moleculares fueron llevados a cabo y dirigidos por Norman Pase y sus colegas quienes lo acompañaban y estos utilizaron el PCR para explorar la diversidad de las secuencias del ARN ribosomal. Muy bien, Gerya. ¿Y cómo y dónde se obtienen las muestras de estudio en este sentido? Esta la podemos obtener a través de diferentes partes de nuestro cuerpo o de diferentes tejidos de nuestro cuerpo, tales como posas nasal, oral, piel, tracto urogenital y tracto gastrointestinal que por lo general son las partes de nuestro cuerpo que contienen más bacterias. También las podemos obtener a través del ADN. ¿Qué organismos están presentes? Luego que tenemos la muestra debemos amplificar el gen R16 ARN por PCR y secuencia. Luego que tengamos la secuencia la debemos ordenar en secuencias similares en OTUS. Como ejemplo tenemos OTUS1, OTUS2 y OTUS3. De esta manera podemos comparar los OTUS en base de datos. Si existe abundancia de OTUS se identifica la muestra y la secuencia relativa. ¿Cuáles son las funciones de la comunidad? Existe la secuencia del ADN y con ella vamos a obtener el BLAS. Esto nos ayuda a comparar secuencias de base de datos. Si obtenemos abundancia de secuencias o abundancia de funciones podemos identificar los genes en vías y frecuencias relativas de una muestra. Muy bien, gracias Gerya. Gracias por aceptar el reto de estar aquí. Bien, viene José Cés, una estudiante de medicina que además trabaja en marketing digital. Bien José, queremos saber un poco más sobre el análisis metagenómico del microbioma humano y cómo se va a analizar a la microbiota. Entonces, ¿quieres aprender un poco más sobre el análisis metagenómico del microbioma humano? ¿Cómo se va a analizar la microbiota? Como se los comentó mi amiga Elia, hay ciertos lugares donde se va a recolectar esta muestra, como pueden ser la vía nasal, la vía oral, puede ser la piel, el tracto gastrointestinal, el tracto urgenital. Pero, cuando se obtengan estas muestras, ¿qué vamos a hacer con ellas? Nada más y nada menos que obtener información genética. Ok, José, muchas gracias por tu respuesta. Pero fíjate, ¿y qué organismos pueden estar presentes o cuáles son las funciones de la comunidad? Cuando se obtengan las muestras, nos vamos a tener que realizar dos preguntas. ¿Qué organismos están presentes y cuáles son sus funciones en la comunidad? Empecemos por la primera. ¿Qué organismos están presentes? Pero ya va. ¿Y cómo vamos a evaluar eso? Pues contará con distintos pasos. El primer paso es que debemos amplificar el gen R16 a nivel del ARN por la proteína C reactiva. El segundo paso es acomodar las secuencias similares a los optus. Ok, sí, José, pero ahora explícale algo a la youtuber audiencia. ¿Qué es eso de un optus? Es esa parte de los ácidos nucleicos donde se van a unir. Esa secuencia de aminoácidos única, cuando se amplifican, se compara con base de datos. Ahí se puede identificar en las optus muestras qué tan frecuentes es en los microorganismos. Excelente, José, ahora sí te entendimos. Y por último, ¿podrías decirnos cuáles son las funciones de la comunidad que me dejaste pendiente de esa respuesta? Bueno, después que comparemos la secuencia de genomas de referencia y veamos su frecuencia, se compara con bases de datos. Bueno, y después de tener toda esta información que comparamos con bases de datos, que hicimos todo aquello, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos saber? Bueno, lo primero es que necesitamos tener una visión filogenética de la composición de la comunidad. Identificar en los optus las muestras, la frecuencia, identificar su secuencia con respecto a sus variantes, su polimorfismo. El 100% no será igual. Es importante tener eso en cuenta. El 100% no será igual. Hay que tener en cuenta sus vías, qué tan frecuentes aparecen o no en la secuencia. Y bueno, esto nos da una enorme información. Después de compararla con esa base de datos, nos da una gran, gran cantidad de información farmacológica, información médica, información de laboratorio. Y por supuesto, una gran, gran información biológica. Esto nos va a ayudar muchísimo a reconocer como ser humano, cómo nosotros interactuamos con los microbios, cómo interactuamos con la naturaleza, cómo interactuamos con todo, con la naturaleza, en un mismo ecosistema. Y para eso es este análisis, ¿ok? Estas son sus funciones. Y bueno, ya estamos seguros que conoces un poco más de lo que es este examen. Pero de todas maneras, si tienes alguna duda, si te quedó, algo no te quedó muy claro, en los comentarios nos vamos a dejar el documento, el artículo donde sacamos la información más reciente sobre el análisis. Y bueno, cualquier duda, nos puedes dejar un comentario en el canal de una querida profe. Y estamos siempre a la orden, cualquier cosa. Ok, perfecto, José. Gracias por aceptar la invitación y asumir el reto el día de hoy. Bueno, ¿qué tal les pareció este grupo? ¿Es tu preferido? ¿Quieres apoyarlo? ¿Quieres que gane la competencia? Bueno, lo que tienes que hacer es muy sencillo. Solamente tienes que ver el video hasta el final, darle me gusta, dejar comentarios, compartir con todos tus familiares y amigos y ganar más suscriptores para el canal. Recuerda que vamos rumbo a los 5.000 suscriptores. Bueno, cuídense mucho. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Chao, chao. Chao. Chao.